Agradezco a la mesa directiva, su presidente, esta deferencia, esta, sobre todo, lo que yo considero responder a una serie de señalamientos, pero de manera muy general y de manera muy sencilla. La normalidad democrática es cuando hay un proceso electoral con reglas claras y aceptadas por todos, y cuando todos los ciudadanos salen a votar en libertad y su voto es respetado. La normalidad democrática fue lo que sucedió en Chiapas el pasado domingo 19 de julio. Existe una competencia política y hay que reconocerla, pero los resultados ahí están, la pluralidad ahí está, y la legalidad en las reglas que nosotros mismos aprobamos funcionaron. Y si son perfectibles y si requieren cambios, eso ya es otro tema, como le decía mi compañera senadora que me antecedió. Pero lo que sí es importante resaltar es que cuando hablamos de hechos aislados, como se refería el compañero del PAN, no hay gobernador que merezca un calificativo como el que usted acaba de hacer, y lo único que le digo es nos apeguemos a la discusión y al debate de esta tribuna. Y lo que estamos hablando es la normalidad democrática, el respeto a los derechos electorales de los chapanecos, a su voto, que lo ejercieron en libertad y que se les está respetando. Y aquellos que también mencionan que los que no estuvieron en la boleta es parte de la no normalidad política, pues yo nomás recuerdo que aquí tenemos un compañero senador que en el 2012 no estuvo en la boleta, los chapanecos no votaron por él y aquí está con nosotros. Por su atención, muchísimas gracias.